Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, you know how this, David, come on, she's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mí, baila misoca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mueveme la popa, me gusta como tú, peleando poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú, you know how this, David, come on, el verano es azul, amanecí mara, verano, latinoamericano, y el sol es dominicano, quemando en la mano, los labios nos besamos, ahora sí que le vamos a meter, yo recuerdo una noche en el...